¡Suscríbete al canal! Recuerdo a mi padre lo que dijo él, cuídate bien, aquí ando yo Y llevo consejos que me dio el señor, afirma soy castor Llevo tiempo jalando aquí en la mañana, mis anjos de él me protege de malas El rifle bien terciado aquí lo tengo, para el murroso mandarlo al infierno Un tiempo también estuve anexado, pero eso para mí quedó olvidado Hoy ando con la frente siempre en alto, por la patisa yo estoy respaldado Soy hermano del Paquito y eso déjalo bien claro, aquí tenemos palabras y somos bien respetados La plaza es mi exterpato, yo la cuido y la protejo Tengan cuidado conmigo, porque yo soy bien violento Cuidando la plaza con mi cuerno voy, soy el castor Para accionar bien firme, cuidando siempre a mi carnal Me impuesto pa'l topón Recuerdo a mi padre lo que dijo él, cuídate bien, aquí ando yo Y llevo consejos que me dio el señor, afirma soy castor Con mi corta bajada por donde ando Limpiando mi terreno de contrarios En control y en progreso con mi radio Patrullando sin miedo me la paso Por mi familia respondo, me cuido un ángel del cielo A mi padre lo recuerdo y en el corazón lo llevo Aquí yo estaré con ellos, porque no voy a rendirme Yo soy un hombre de guerra, me defiendo con fusiles Y aquí ya quedó la combia del castor Pa' que la pongan pa' avalar Pa' que suene por toda la ciudad y también por las brechas Cuento con apoyo de mis hermanas Que aquí estoy yo, pa' cuidarlas Mi carnal borrega anda en la orilla del río, lo verán Y como no, 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 y Gracias por ver el video.